Miki Núñez responde a las críticas por la falta de mujeres en Miki y Amigos, no me estoy excusando. El representante de España en Eurovisión 2019 no dudó en aclarar los motivos por los que no había una mayor presencia femenina en el especial de televisión española. El miércoles, 11 de abril, Radio Televisión Española reunió a los artistas invitados de Miki y Amigos, con el fin de grabar el especial dedicado a Miki Núñez a raíz de su elección como representante de España en Eurovisión 2019 con la venda. Con motivo de la cita, la entidad compartió una imagen del ex-concursante de OT 2018 junto con sus invitados, entre los que figuraban artistas como Alfred, Sofía Ella, La Pegatina o Taburete. Una fotografía que, a pesar de la especial ocasión, despertó la polémica en las redes a raíz de un detalle, La escasez de mujeres. Las críticas se fueron haciendo eco en las redes, hasta el punto de que incluso la actriz y humorista Anabel Alonso se hizo eco de la escasa presencia femenina en el evento. Con las mujeres no se lleva bien, parece, publicó la intérprete, con la imagen de Miki y sus invitados. Una mención hacia Miki que el artista no dudó en responder a través de su cuenta en Twitter. Hola, Anabel. Te respondo a ti y a otras personas que han ido comentando este hecho en redes. Uso una captura, que en un tuit no me cabe, escribió el barcelonés, adjuntando la imagen de su respuesta. Yo dije una serie de bandas entre las que estaban Judith Nedeman, Bowl Camperada y Sorchestra, Izaro, Sofía Ella, Roba Estesa, Tremenda Jauría, La Raíz, Dubinc, The Cat Empire, y, obviamente, las bandas que vinieron, comenzó la explicación del cantante, haciendo referencia a las invitadas con las que había querido contar en el especial. A mí se me informó de los grupos unos días antes de la grabación y me dijeron que, si habían escogido las que habían escogido, era por temas de agenda y barra o facilidades de logística, aclaró Miki. No dudo de tu feminismo. Y sí, la gente que me conoce sabe que me llevo muy bien con mujeres, y hombres. Y con esto no me estoy excusando, solo aclarándolo. Hay que seguir visibilizando el feminismo en todas partes. Y ha quedado claro que, en la música, más si cabe, concluyó el texto de Miki, antes de mandar un abrazo de parte de un fan a la intérprete Anabel Alonso. Dicha explicación no solo empujó a la actriz a borrar el tuit con su crítica, sino que Alonso también le dedicó un mensaje al Barcelones. Muchísimas gracias por tu mensaje y aclaración, escribió la humorista, que señaló que era consciente de que el cierre de unos invitados dependía de muchos factores. Pero es que la foto es muy fuerte y no pude evitar hacer el chascarrillo. No dudo de tu feminismo, concluyó Alonso, que cerró su mensaje disculpándose con el artista si le había molestado. ¡Gracias! ¡Gracias!